Bien, contento de estar aquí, de descubrir una parte de Argentina que desconocía. En Barcelona hemos oído hablar mucho de Rosario, porque Messi nació aquí y bueno, contento de descubrirlo y como siempre Argentina una gente maravillosa y disfrutando. ¿Es un Dakar especial para vos? Sí, para mí es especial, lógicamente. Cuando miro atrás mi situación hace un año y no era muy buena. Estaba lesionado, no pude participar en el Dakar y el objetivo principal era volver a estar aquí, con opciones y a punto. Y así estamos, por lo tanto, un momento feliz.